¡Hey! ¿Ya le pusiste play? Bienvenidos, esto es el Anecdotario, donde te vamos a platicar hoy sobre uno de tus cantantes favoritos, Drake Bell, que se ha convertido en un placer culposo y un placer adquirido durante tantos años, porque pues siguen pasando la serie, entonces todo el mundo es fan de Drake y Josh, y además se junta eso con el pequeño detalle de que le encanta México, y se junta con el pequeño detalle de que es a toda madre. La combinación, pues es esta. Ya platiqué la vez pasada, como lo conocí, y la verdad es que lo entrevistamos para Combo y demás, pues esta vez la experiencia fue mucho más intensa, así que si ustedes checaron el video de Drake Bell al volante, ¿saben qué? Tenemos que platicar un anecdotario. Cuando saqué el anecdotario pasado sobre Drake Bell, coincidió que iba a venir aquí a la Ciudad de México, y entonces muchos me empezaron a decir, oye, pues dile a Drake que se suba al volante, que se suba, que se suba. Y mandé mensaje así a diferentes personas que yo sabía que tenían contacto con él, entre ellas a mi tocayo Alex Stretchy, porque seguramente si ustedes han visto videos de Alex o fotos, saben que se lleva con Drake, han empedado juntos, etcétera, etcétera. El punto es que ya le dije a mi tocayo y me contactó con alguien, y entonces por tiempos no pudimos coincidir para poder grabar ese día, pero como que quedamos en stand-by. Así que de repente un día, ya casual, me contactan, oye, ¿qué crees? ¿Va a venir Drake? ¿Todavía quieres hacer video con él? Pues claro, pues bienvenidazo. Pero es con el escorpión, ¿ya saben cómo es el escorpión? Sí, sí, perfecto, nos queda claro. Ya le enseñamos a Drake y le gustó, pues vaya, hagámoslo. ¿Qué tranza, mamacita? ¿Qué? ¿Qué tranza? ¿Qué tranza, mamacita? ¿Quieres echar pata? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres echar pata? ¿Quieres echar pata? Drake es un tipo que, ya se los había dicho, sabe muy bien manejar, bueno, creo que ha ido aprendiendo a manejar muy bien el rollo de los fans, de los haters, del rollo como viral, de no engancharse y aprovechar escándalos. Por ejemplo, ese rumor, no sé si vieron, tú seguramente viste las fotos de Drake Bell desnudo, ¿no? Dicen que no es como que lo hackearon, güey, sino que este güey las filtró a algún fan, güey, para que las sacara. Dicen, porque se lo pregunté en el volante y el güey cagado de risa, o sea, no es algo como que le dio pena, así de, ay, no, ¿cómo crees? Se metieron con mi privacidad. Nah, güey, le vale mal, es un descarado, güey, pero de los descarados carismáticos. ¿Es verdad que tú estabas náquido en algunas fotografías? ¡Pinche cochino! ¡No mames! Ah, no sé. ¿Cómo se dice Photoshop? Photoshop, así. No es real. No. Unfortunately, I did get hacked. ¡Sí, güey! Me hackearon. Entonces, pues ya, entre otras cosas pasó eso. Obviamente, muchas veces pasa que no quieren cantar, sobre todo los cantantes, irónicamente, son los que no quieren cantar. Los comediantes, los conductores, incluso los futbolistas. Todo el mundo quiere cantar en el volante, menos los cantantes. Los cantantes siempre cantan sus canciones con mucha pena. Pero Drake, ¡no! Drake, güey, ama sus canciones. Y seguramente el rollo de ser Drake, hablamos de Drake y Josh. Obviamente le ha dado como muchas satisfacciones en la vida y le ha abierto muchas puertas a los tiempos actuales. Pero, pues seguramente él quiere hacer más cosas, quiere cantar rolas distintas. Y el güey se atreve a cantar de repente un tipo rock, de repente pop, de repente rockabilly. Ahora trae un rollo latino y estuvo súper chido que eligió a la escorpión para por primera vez sacar la rola. Esta grabación que ustedes ya vieron el martes, teníamos semanas de haberla hecho y él me mandó por mail su canción. Y la canción todavía no la sacaba. Está bien chido, es algo que me da como mucho olor. Y yo no hice otra cosa más que aguantar el video para que saliera ya cuando haya lanzado la canción. Y bueno, si ustedes no lo han escuchado, aquí tienen a Drake. Voy a tocar a ti mi nueva canción. ¡Inexclusiva! ¡Sí! Drake, nos vence nuestra nueva canción. Nueva canción, aquí vamos. Ok. ¿Esto es la nueva canción? Sí. Ya lo vieron, cantando en español Drake Bell. Porque sabe que el mercado latino, el mercado específicamente, el mercado mexicano, la está rompiendo con todo. Y se armó algo súper chido. Algo que me llamó la atención, no es como que muy discreto sobre en qué hotel va a estar. Esa ocasión se quedó en un hotel en Polanco. Y ya había como una bolita de fans afuera del hotel. Me llamó la atención que el güey se paró y se tomó las fotos que quisieron los fans. Todas y cada una de las fotos. En neta, o sea, tiene una paciencia bárbara. Le pedían la foto así, normal. Le pedían la foto en selfie. Le pedían un video. Le decían, oye, di tranquilo viejo. Eso repetido por 10, 15 veces. Lo que fuera necesario. Y el güey se lo aventaba. No hacía jetas. Se la pasó muy bien. Y después se metía y después salía. Está muy cabrón. O sea, ese tipo de paciencia, neta, no la he visto en muchas personas. Venga a todos los youtubers alzados, ¿no? Eso pues ya, ya sabemos a quién nos referimos. Seguramente les ha tocado varias ocasiones. Pero a una persona internacional que haga ese tipo de cosas, pues está cañón. Así de sencillo. Con el escorpión hemos tenido uno que otro extranjero. Gringos en específico. Tuvimos a Rob Codry de HBO, de la serie Bowler. Y ahora tuvimos a Drake Bell. Es de los que se atreven a hacer lo que sea. Se fue conmigo en el carro. Yo le decía palabras. Este, como que no sabía si lo que yo le estaba diciendo era una grosería o no. Entonces preguntaba ahí a un compa. Agarró como confianza para pasársela muy bien, Drake Bell. No le daba miedo atreverse a interactuar con la gente. Le gusta, güey. Hicimos el video en Polanco. No hay tantas escuelas, o por lo menos yo no conozco tantas escuelas por ahí. Incluso él me sugirió, vámonos a una secundaria, vámonos a una prepa y vas a ver cómo se hace el desmadre. Le encanta que haya desmadre. Le encanta que estén sus fans. Le encanta todo ese pedo, güey. Entonces no tengo otras palabras, mi querido Drake Bell, que decirte gracias. Qué chido que eres un tipo así. Y te deseo lo mejor porque es un güey muy chameador, talentoso y que la gente lo quiere un chingo. Esas combinaciones no se dan todos los días. ¿Nos podrías enseñar dónde te firmó Drake Bell hace rato? Sí, claro. ¡Ay, su pinche madre! Qué tranza, mamecita. Qué tranza, papacita. Tanto le gusta estar con la banda, con la gente. Es un güey que tiene como suficiente punch como para llenar. Ya lo ha hecho. Ha llenado Auditorio Nacional, ¿no? Pero no se limita a eso, sino también le gusta tener como contacto con su gente. Y como el güey no depende de una gran banda porque el güey es muy talentoso por sí mismo. Pues ese día hizo concierto en caradura con 100 personas, güey. Para cantarles, para convivir con ellos, para pasársela bien. Le gusta tener ese contacto con la gente. No le da miedo volver como sus raíces. Es un chavo que no tiene tantas limitantes creativas, no tiene tantas limitantes en la vida. Vive con lo que se le presenta en el día a día. La clásica frase de si tienes limones, haz limonada. Pues délase lo que tenga que hacer. Eso es por lo menos lo que a mí me proyectó. Es lo que a mí me comunica con su forma de ser, con sus acciones, con su actitud. Espero que sea así porque si corresponde a la realidad que vive él como persona, pues qué chingón, güey. Qué padre que te la puedas pasar así de chido. Ahí lo tienen, Drake Bell. Platícame, seguramente tienes alguna anécdota con Drake Bell. Platícame lo más sorprendente, lo más chido que has visto con Drake. Abajo en la caja de comentarios, pues para eso está, ¿no? Y si quieres saber otro anecdotario, con mucho gusto te lo comparto a través del hashtag anecdotario para que se haga la conversación y te comparta ese próximo video. Yo soy Alex Montiel, suscríbete, síganme en mis redes sociales y nos vemos en el cine. Bye.